Música ¿Quién? Música Mira, aquí ya no tendría que pedir la foto A ver si se ve claro No, no, si... ¿Veus que ya no parque más bien y una otra más fosca? Pues eso seguramente que ya estaría ya escardado Está capetado Bueno, eh Eso llega a pasar en el estallero Llega el paso del entero Y aquello que... ¿Pardé? ¿Pardé? ¿Se me ha perdido la cara?